Lo habíamos anticipado, estamos con algunas integrantes del gimnasio Estatus que nos van a contar por qué se van a los mundiales de San Pablo y Roma, han obtenido medallas, premios y vamos a charlar con Belén, con Gaby, Aurelia y Julia. ¿Cómo les va chicas? Bienvenidas. Bueno, a ver Gaby, vamos a arrancar con la responsable de Estatus. ¿Tú desde hace cuántos años estás? Treinta, treinta en forma profesional, digamos, y hace veintisiete que tengo el gimnasio, sí. Y siempre, bueno, por el mismo camino, tratando de, con la danza, tratando de llegar a los corazones de la gente. En un momento donde en los gimnasios no se usaba tanto esto de la danza, lograste imponer esto de, en un gimnasio de bailar, del movimiento, no estaba tan de moda. No, 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 para nada. Hara diez años que fue como un furor. Con la ayuda de bailando también. Exactamente, que eso fue lo que llevó a hacer actividad física a través del baile. Pero en realidad, antes se desconocía ese modo de trabajo, digamos. Bueno, todo este caminito hormiga ha dado sus frutos. Y, bueno, a ver, cuéntenme. Bueno, estuvimos el diecisiete de noviembre. Vos sos profe. Yo soy profesora de danzas españolas, en realidad, y logré dar con este grupo tan lindo que, que nada, que me hizo después, viste, yo ya soy madre, soy agente de viajes, hice toda una vida y me hizo volver a la danza, que en el fondo es nuestra pasión, creo que de todas. Y logramos armar un grupo muy lindo para poder armar hermosas coreografías y lo que decía Gaby, poder transmitírselo a la gente en el escenario. Y, bueno, el diecisiete de noviembre competimos en Buenos Aires con un montón de bailarines muy buenos. Y, bueno, logramos en nuestra categoría salir campeonas. Salimos campeonas y, bueno, nuestra próxima etapa es en Santos, cerca de San Pablo, y después ya a Roma. ¡Ah, Roma! A Roma, sí. Vamos por todo, obviamente. O sea, en este momento salimos campeonas latinoamericanas, competimos con gente de todo el país, vamos a representar a Argentina, y además con gente de Brasil, de Uruguay y de Chile, que también estaban en la final nacional. Lo mismo los chicos en la categoría junior también. Bueno, a ver, contame, Aurelia, ¿vos estás cómo? Yo soy alumna del gimnasio y también madre, porque mi hija pertenece, es compañerita de Julia, ella también participó, así que somos madre e hija, alumnas del gimnasio estatus. ¿Y vos en qué participaste? Porque te veo medallas. En el grupo de las ladies, nosotros pertenecemos a la categoría senior, y el estilo se llama free dance, es un estilo libre. ¿Y vos antes habías bailado? De chiquita, de chiquita, en el primario, digamos, iba a una escuela de danzas acá en Tandil, y después ya, nada, me dediqué al estudio, también a mi familia, y hace un par de años que regresé a Tandil, porque estuve viviendo en el sur, vi con este grupo hermoso, que más allá de bailar, somos amigas, compartimos mucho juntas. Claro, va más allá de la danza, esto es una frutillita. Es una familia, ya, todas. Y ya te digo, va mi hija también, así que bueno, compartimos escenario, bambalinas, es hermoso. Qué lindo. Bueno, ¿y Julia? Bueno, mi grupo hizo el clasificatorio, salimos primeros también. ¿Y en ti qué rubro es el tuyo? Freedance también. Freedance también. Sí, nada, mis compañeros y yo salimos primeros en Olavarría, en el clasificatorio, y nada, también en Tigre. Y eso le da la posibilidad, fueron a Buenos Aires también. Sí. ¿Y ahí cómo les fue? Bien, también clasificamos para San Pablo y Roma. ¿Y cuántas son las integrantes del equipo? Ah, ¿les dieron? ¿Qué les dieron? Nos dieron, a ver, a ver, leílo vos que sos profe de inglés. No, bueno, el título de campeón y el nombre del torneo, de la competencia, es Dance World Cup. Me pongo yo ahí y me asomo. Por ahí lo más emocionante de todo es lo otro. El que tiene a Aurelia. Ah, y otro. Ay, chicas, me voy sacando todo de abajo. Sí. Se vinieron preparadas. Esto fue único. Primero, en Olavarría sacamos una corio destacada, o sea que para mí fue Orgullo, la mejor corio del torneo. Ah. Y después, en el latinoamericano, en el nacional, digamos, se te mezcla, viste todo, sacamos favorito del público. Ah, ¿el público también votaba? No, ellos, de todas las coreografías, ven cómo impacta en el público lo que vos haces. Nosotros, como contamos historias, tratamos de contar historias a través del baile, en realidad, hacemos tipo show. Sí. Bueno, vos sabés también. Sí. Porque Ceci nos ha traído suerte, porque ahora también vamos a contar, Cecilia. Ah, porque estuvieron presentándose allá en Japón, enlazando tangos, que le mandamos un beso a Susana también. Y bueno, ¿eso lo van a presentar esa corio? Y vamos a ir a representar a Argentina con el tango. Ay, qué maravilla. Y así es. Esa corio hace unos cuantos, seis años, hace que estamos haciendo ese espectáculo. Y bueno, siempre es como esa magia que estas chicas, no sé, se plantan en el escenario y transmiten porque lo hacen con amor. O sea que van ustedes con tu categoría. Sí. Aurelia. Julia, ¿cuántos años tenés vos, Julia? Trece. Trece. ¿Cuántas son de tu grupo? Siete. Siete. Contando un chico. Ah, claro, está bien, es mixto. Es mixto. Y vos, ¿con qué grupo vas? Yo voy con las seniors, con las ladies, que es nuestro grupo, que somos todas grandes. Y somos, ¿cuántas? Doce, trece. Igual en esta corio pudimos participar ocho más o menos. Claro, por el poder, ahora a San Pablo, nos vamos todas. Nos vamos todas. Lo que es en San Pablo, chicas. En junio. En junio. ¿Podés venir de manager nuestra? Podría ir. Por supuesto. Yo la hago la presentación. Por favor. Les estoy trayendo suerte, les estoy trayendo suerte. No, porque las chicas entrenan mucho. ¿Cuántas horas, Juli? Tres horas. Sí. Dos por semana. Bien. ¿Y es fácil aprenderse las coreos? ¿Cómo es? Sí, más o menos. ¿Te gusta bailar? Yo, justo para la coreo que presentamos en el clasificatorio, tuve, llegué un mes antes y me la tuve que aprender bastante rápido, pero para mí es bastante fácil. Un desafío. Sí. Fue un desafío. Y cuando uno ya pasan los años, ¿cómo es? ¿Aprendérsela es fácil? Tenemos una muy buena profesora que nos tiene mucha paciencia, porque además somos de charlar bastante en clases. No, no lo puedo. Nos convertimos en adolescentes, de repente. Y bueno, se complica a veces, porque todas tenemos nuestros compromisos. Claro. Tienen más valor todavía. Sí, nuestros trabajos, familias, así que bueno, dejamos un montón. Muy bien. Lo que te quería contar del reconocimiento del público es que nosotros cuando bailamos estábamos dentro de categoría adultos, que los adultos son de 20 años a 35 y nosotras de 35 para arriba. Esos chicos aplaudiéndonos, se levantaron y ovacionaron, los jurados parados, ovacionándonos. ¿Esto en Buenos Aires? Sí. Nos pasó en Olavarría y nos pasó en Buenos Aires. Y es mágico. Claro. Entonces, viste como, no sé, una cosa, eso fue... Satisfacción. Eso fue una... No tiene precios. No. Eso fue impresionante. Qué maravilloso. Y lo generan ellas. O sea, que si en San Pablo clasifican, se van a Roma. Igual ya tenemos la clasificación para ir a Roma. Hicimos todo el puntaje. Ah, o sea que ya van a Roma también. O sea, no solamente eso, sino también con puntaje elite. Bueno, chicas, empezamos a juntar dinero para viajar. Bueno, desearles lo mejor. Ya la experiencia es lo más lindo de todo. Si clasifican, si van, si no, si ganan. Me parece que es lo que menos importa. Lo importante es haber despertado esto, ¿no? Que despertar emoción cuando se baila en el otro, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más hermoso que eso. Sí, exactamente. Julita, te manda saludos la tía Graciela. Sí. Y a mamá que la tenemos filmando. Sí, ¿quién es tu mamá, por favor? Fabiana de Alfa Librería. A partir de ahora, vos vas a ser, Fabiana, la mamá de Juliana. La mamá de Juliana. Los chicos nos van superando y eso es hermoso que nos vayan superando. Chicas, felicitaciones. Bueno, gracias. Lo mejor. Y bueno, todo el esfuerzo, la alegría se les nota. Y ustedes en representación del resto del grupo. Así es, sí, por supuesto. Bueno, reiteramos entonces, ¿cuándo se van? Nos iríamos en junio, del 9 al 15 de junio. Bueno, primeramente a Brasil, San Pablo. Nos vamos a ir. Claro, claro. Ya lo decretamos. Sí, ya lo decretamos. Y bueno, en Roma es en agosto. Estamos como medio cerquita. Ay, qué cerquita. Está un poquito cerquita. Yo que usted me quedo ahí, ya de ahí sigo vuelo. San Pablo, Roma. San Pablo, Roma. Ahí está. Chicas, felicitaciones. Muchas gracias. Y al resto del equipo, integrantes del gimnasio estatus, se van a los mundiales de San Pablo y Roma, representando a la Argentina, pero también a nuestra ciudad.